¿Cómo que la tía May está secuestrada? Ay, ahorita voy. ¿La tiene el duende verde? Sí, ahorita voy. ¿Cómo que la tía May está secuestrada? ¿Con el duende verde? No, no es cierto. Ay, no, no, no. No funciona. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lidia Hurtado y este video es para bufones.net El día de hoy voy a salir a las calles a combatir el mal y a salvar a mi tía May porque... Hola, tengo al rango ya. Soy Spice, Spice. Acompáñenme. ¿Cómo que la tía May está secuestrada? No dejes que el duende verde se la lleve. Ya voy por ella. Esos dan superpoderes, esos cocteles de camarón que te ponen más poderosos. ¿Verdad? Hay mucho poder. Ahí ven, me están hablando. ¿Bueno? ¿Cómo que la tía May está secuestrada? Ay, ahorita voy. ¿La tía en el duende verde? Sí, ahorita voy. Ay, no, no es cierto. No puedo creerla. Me tengo que ir porque mi tía me necesita. No funciona. Bueno, bye. No me digas que la tía May está secuestrada. Ahorita voy por ella. Sí, ahorita... Sí, el duende verde ya sabes que no me hace nada. No. 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 No digas mamadas, Mary Jane. Bueno, sí. ¿Cómo? ¿Cómo que la tía May está secuestrada? ¿Por el duende verde? No, no, no es cierto. Ay, no, no, no. Ay, no, no. Ay, no puedo creerlo. No. No. Ay, no, no. Es duende verde. No puedo creerlo. Ay, no sale. Bueno, tendré que ir corriendo. ¿No? ¿Cómo que la tía May está secuestrada? Ay, no es cierto. Estoy comprando uvas. Ok, está bien. Voy, voy, voy. Ahorita voy por ti. Sí, te voy a salvar. Ay, no es cierto. Y se detendrá. Ah, pa. Ay, no. ¿Usted conoce al duende verde? ¿Conoce al duende verde? Me dicen que es muy malo. Lo voy a apretar ahorita. Ay, ya no me dio tiempo. Bye. 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 ¿Dónde verde? ¿Aquí? Ay, no. Ay, no te pagues. No te pagues. No te pagues de lanza. No te pagues. No te pagues. No te pagues. Gracias por ver el video.